Haga clic en el enlace de descripción, y accede ahora mismo. ¿Tienes las herramientas necesarias que demanda el mercado sostenible? Nuevos retos del diseño sostenible. El diseño arquitectónico ha cambiado, hoy en día los proyectos deben tener un gran componente medioambiental, siendo el ahorro energético uno de los más importantes. ¿En los últimos años en Latinoamérica y el mundo, ha aumentado la demanda de profesionales que sean capaces de analizar y diseñar edificios eficientes, generando una gran oportunidad profesional, estás preparado o preparada? En este seminario aprenderás a utilizar el software de Sigmwilder, que es uno de los más utilizados, y aceptados en todo el mundo para el modelado energético de edificios. Con los conocimientos que adquieras podrás Mejora tu perfil académico. Ofrece un valor agregado a tus proyectos. Haz consultoría a terceros. Crea tu propio emprendimiento. Diseña edificios energéticamente eficientes. Dirigido a profesionales de la arquitectura, y diseño con interés o estudios en bioclimática o sostenibilidad. El seminario tiene tres pilares de enseñanza. Package módulos grabados. Más de 100 clases grabadas en formato tutorial donde aprenderás a utilizar de 0 a 100 el software de Sigmwilder. Package sesiones en vivo. Seis sesiones en vivo donde se abordarán temas concretos, y más avanzados que te permitirán conocer todo el potencial de esta herramienta. Podrás resolver tus dudas en vivo. Comunidad Grama Diseño Serás parte de nuestra comunidad, enfocada a resolver dudas y compartir contenido de valor. Lo podrás hacer por diferentes medios, durante las sesiones en vivo, foros y grupo privado de Facebook. Serás parte de nuestra comunidad, formato de Q&A y ceasey, y más avanzados que te permitirán conocer todo el potencial de esta herramienta. Practicar todo el potencial de este grupo, sino para el futuro. Cerros de los datos que nos encontraron las que necesitan tener más avanzadas en síntomas. Sinteno de maravilloso. Eres el mismo que te permitirán conocer todo el potencial de este planeta. Recordar en la batalla, que te permitirán conocer el potencial de este planeta. Ya no tienes que poner seguro en internet. Recordar en los datos que te permitirán conocer el potencial de esta herramienta. Especialmente de la línea de la línea.